Algo que nosotros también hemos llegado a hacer es que a mí, la verdad, genuinamente me gusta mucho ver TikTok. Instagram y... ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Sí. No, no. Y entonces, de repente, Ram, mirad, es que estás todo el tiempo en el teléfono y ya no podemos platicar o ver una película porque te llega una notificación en Instagram y ya te quedas viendo Instagram. Tú ya lo que hacemos es, de repente, ¿quieres ver el teléfono un ratito? Ahora le va. Perfecto. Yo veo también el teléfono, juego, hago otras cosas. Entonces ya es... Como que ya nos damos nuestro espacio. Ya es espacio de, ok, tú... O sea, ¿te ansía ahorita ver Instagram, TikTok? ¡Dale! O sea, en lugar de enojarse, y es que siempre estás en el teléfono. No, dale, velo. Yo voy a hacer mis cosas, juego, también veo el celular y demás. Y eso ha sido un punto medio que antes era de es que tú el tip estás en el teléfono. Y sí, en efecto. Pero ya ahorita es, ok, este es tu momento de, tanto él de estar jugando videojuegos en el teléfono como yo de estar en el teléfono. ¡Listo! Yo ahora no lo he estado teniendo, por ejemplo, pero sí es importante justo tener como un espacio para cada uno, ¿eh? O sea, como esa libertad, por eso... Sí, lo he tenido. No, pero así como espacio, ahorita que vamos a mudarnos, sí viéndolo y nos comunicamos, digo, ya sé dónde está la zona del FIFA, o sea, ¿verdad o no? Claro, no. Pero me encanta porque ella lo piensa en mí también, pero ahorita no lo he tenido por otras cosas, por la televisión, por el internet, por lo que sea. No, sí. Pero lo he tenido al principio y esto, por ejemplo, esto a mí me enamoró, mira que, o sea, mejoró. De verdad es que me casé, de verdad, esto, vamos, o sea, esto es un regalo del señor. Porque cuando vinimos aquí, lo primero que me dijo, quiero hacer tu estudio, quiero que tengas esto. Y yo me acuerdo que fue de, ¡guau! O sea, todo lo que invertí allá, me lo está dando ella de una. Y aquí igual, que cada uno tenga su momento, yo le digo, mi cigarro, digo, yo ahorita no tengo ningún tipo de mal hábito de adicción o algo, pero sí mi forma de decir, fuera del planeta Tierra es echarme mi videojuego. No sé, Call of Duty no, porque me matan muy rápido. Pero, sí, es una puta mierda. Así sí me late, un día hay que juntarnos a jugar. Sí, a ella le gusta. También juegas. No, pero es malísima, es muy mala persona. No, en Mortal Kombat es de las que da las teclas así, y te gana. Pero Call of Duty es parte, o sea, una vez, te voy a decir algo, una vez no quería terminar con una pareja porque él era el que tenía Black Ops y yo no lo tenía. Y dije, güey, sígueme invitando a tu casa, sígueme invitando a tu casa. ¿En serio? Tuve que terminar con... Perdón, Klaus. ¿Por qué no te gusta jugar al FIFA? No, no juego FIFA, no juego FIFA, pero Call of Duty es por mí. Sí, me gusta el juego, pero no me gusta jugar. Sí, 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 Nazi Zombies soy yo. Sí, es verdad, no es muy buena, ¿no? Justo empezamos también como siendo amigos y tal, y sí me acuerdo que streameábamos juntos en el Grand Chef Auto y a ella le encantaba el todo. Sí, es ir conectando como cosas y hobbies y tal vez en algún momento tú dices, güey, enséñame, ¿no? Sí. O sea, como ir compartiendo. No, de repente sí me dice, mira, o yo lo estoy viendo jugar y dice, ay, ¿qué estás haciendo ahorita? Ah, no, mira, es que estamos viendo dónde va a caer. Es más, una vez mi hermano estaba jugando con él, pero estábamos en la casa y mi hermano estaba viendo un partido y me dijo, dale, juega tú con Ram. Y entonces me puse a jugar con él para que no perdiera su equipo, ¿sabes? y yo nada más le picaba y corría y me decía, corre hacia donde está la flechita y entonces ahí corría hasta donde está la flechita y yo no tenía ni idea de qué estaba haciendo. Pero pues nada más era para ver, o sea, enterarme un poquito de lo que a él le gusta jugar, ¿sabes? Claro, claro, y creo que ahí es cuando, lo que digo, te empiezas a preocupar por el otro, o sea, ya ahorita que vemos una casa y es como, no mames, aquí va a estar la sala de FIFA de Pedro y se va a ver cabrón. Y él también, entramos a ver la casa y me dice, ve, aquí puedes hacer tus rutinas de ejercicio y es tan sabroso el saber que cuando él vea un espacio ya voy a estar yo en consideración. Claro. Ya no estamos remando cada quien para su lado. Para su lado, porque es súper desgastante.